Tengo que decírselos de nuevo, no hay plata ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Debe quedar claro que no hay una alternativa posible a la Junte Tampoco hay lugar a la discusión entre yo y el demorado marismo ¡Suscríbete al canal! 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 No hay plata ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!